A ver, a ver, a ver, ya estuvo, ok, ya estuvo, ni que pacifista, ni que la chingada, tenemos un pinche objetivo, si, tenemos un, un, un pinche objetivo, uno nomás, uno, tenemos un pinche objetivo gente, no un objetivo, un pinche objetivo, el pinche agregado, si, me mataron, estoy bien en estrada a la verga, y han pasado unos cuantos momentos, unas cuantas partidas, y acabo de ver al baboso que me mató, y yo quiero venganza gente, o sea, te vuelves a encontrar al vato que te la cagó wey, sabes que, al chile wey, al chile, al chile, saben que, ese vato tiene que sufrir, y ese vato va a llegar a las finales, y lo voy a matar, esta ya no se trata de una pacifista, se trata de una venganza, esto ya estuvo cabrón, este hijo de su madre se cree muy chingón, dale, pues ahora si le voy a cargar la chingadora, vamos a cambiar así, ahora si gente, ahora si viene una partida, de dog encabronado wey, porque a la chinga metina está la madre wey, ahora si vas a ver, ahora si vas a ver pinche, ahora si vas a ver, vas a ver cabrón, como te voy a dar tu madre, pero primero ocupamos municiones wey, muchas municiones, ya tenemos municiones llenas, ya tenemos esto, granadas, vamos a ir full ofensivo gente, full ofensivo, ahora si, tal que se nos atraviese wey, se va a morir a la bestia, excepto la ambi wey, ese vato lo quiero mucho wey, ese bueno, en fin, la cosa, la cosa gente, es que estaba siendo la pacifista, no se cuantos días haya pasado después de subir este video, la neta al chile, pero acabo de volverme a encontrar al mugroso que me mató, al mugroso ese que me mató wey, si, y tu dirás, pero de eso se trata el juego, si cabrón, pero al vato yo ya le había dicho, que estaba siendo una pacifista, y el vato no me la respetó, si, el vato me atacó, me mató, y la otra vez se burla de mi, y si, 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 si si, 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 si Eres una pacifista y te sale un pinchoso Gominola loco Y te la riega, güey, ¿sabes qué? No, cabrón, no Entonces, la cosa Es que seguimos avanzando Porque nos viene persiguiendo Voy a agarrar esta Doble SMG, güey Doble SMG, ¿por qué? Para más placer ¿Cómo está aquí? Está bastante lejos Tenemos que salir, güey Alguien dejó Platanatos acá Ahora sí, gente, vamos Ofensivo, el que se nos atraviese Lo llenamos de balas y lo dejamos Como queso a la bestia, güey Como queso gruller Lo vamos a Rafaguear como los federales Quedan 20 jugadores, lo cual significa Que vamos a tener una pelea, por lo menos una, güey ¿Dónde está la gente, güey? Ahora que tengo ganas de matar No hay nadie, güey ¿Dónde está la gente? Esta gente, güey, que no aparece Ya tengo todo lleno Voy a llevar Estas balitas No voy a hacer que las ocupe después ¿Vean si me encuentro una escopeta? Obviamente de diferente color, gente No, no se me esponjan ¿Dónde está la pinche gente, güey? Vamos a avanzar por las orillas Es neta, güey La pelea va a ser en el bambú Pues fierro por bambú Aguanta Todos van por la caja, güey Todos van por la caja Vamos por la caja Hay que ganar esa pinche caja Hay que pelear por esa caja Oh, shit Órale, compa Y me quedo con tu arma, cabrón Me quedo con tu arma Me quedo con tu arma Eso te enseñará a no meterte, güey No te puedes meter con el Dogerman Cuando está emperrado, güey Ups Hay alguien allá, güey Hay alguien allá Y tiene una sniper, güey Tiene una sniper, eh Y tú dirás Pues no, que te llevas a echar encima No, 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 güey No viene a la distancia a la que estamos, güey Tú me puedes sniper fácilmente Tampoco hay que tirarse en la oloyolo, güey Si no hay para cubrirse, güey Ni te tires, güey O sea Voy a llevar esta Bueno, pues la batalla va a ser La batalla va a ser en estos En esos En esos edificios No cae de otra ¡No mames! ¡Pinche oso! ¡Pinche oso! ¡Hijo de tu reputísima rebomba, madre! ¡Oh! ¡Pinche oso! ¡Culo! ¡Pinche oso! ¡Pinche oso de la chingada! ¡No ganas, güey! ¡No ganas, güey! ¡No ganas! ¡Este pendejo no gana! ¡No puede ganar, güey! ¡No puede! ¡No puede! ¡Le estoy tirando mi mala vibra, güey! ¡Ojalá el cabrón se fracture en dedo! ¡Y no pueda jugar el cabrón! ¡Ojalá se le va el internet al hijo de su pinche madre! ¡Pinche! ¡Pinche! ¿Pueden matarlo ya, güey? O sea... ¡Maten a los Z, güey! ¡Ya, matenlo! ¡Vamos, Lambi! ¡Vamos, Lambi! ¡Lambi! ¡Mátalo! ¡Ganó, Lambi! ¡Ganó, Lambi! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ganó, güey! ¡Ganó, Lambi, güey! ¡Ganó, Lambi, güey! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ya ganó, Lambi, güey! ¡Wey, ganó, Lambi, güey! ¡Ganó, Lambi, güey! ¡Qué pinche felicidad, güey! ¡No ganó el osito, güey! ¡No ganó el pinche osito, güey! ¡Lambi! ¡Lambi! Pinchoso culero Ah, la bestia pinchoso Hijo de tu recuncha madre Matamos a uno que iba armado Y nos dejó una arma legendaria Y fallé todos los tiros del pinchoso Es en serio, no sé cómo Fallé todos esos disparos, la neta Pero tenía una escopeta Pude haber sacado la escopeta y le pude haber sacado La mierda por los ojos al pinchosito de mierda ese Pero tenemos otra oportunidad, gente Jesus, Jesus Videojugador nos ha dado una oportunidad, gente Ahí va el pinchoso Allá va, allá va el pinchoso Se tiró ahí, así es que el vato Va a empezar ahí con la matanza, ojalá se muera Ojalá se muera Hijo de la chingada Ojalá se muera el cabrón Pero bueno, seguimos Seguimos, gente, seguimos Tenemos que matar a ese pinchoso mugroso Y si no, ni pedo Ganamos, ya, con que ganemos No, tampoco me voy a poner tan exigente No mames Vamos, que man Vamos todos para allá Al Thomas Workshop Al Thomas Workshop Pero voy a agarrar esta, wey Porque es un arma azul, wey Encontrarte un arma azul es una delicateza, wey Como dice el comercial, wey Delicatecen Chingada madre contigo Te voy a asesinar La verga no es cierto, ya La regué, gente No tenía que verme No tenía que verme Metido a pelear con él, wey O sea, no tenía que verme peleado con él El vato ya traía mejores cosas que yo Y yo no Apenas tenía una armita, wey Era como que, wey De ver, a void de dificulti Ni pedo, es hora de ser el boss Es hora de ser el boss, gente ¿Y quién es el boss? Pues el boss, gente ¿Quién es the fucking boss? I am the fucking boss Muy bien, gente Les voy a enseñar Quien es el fucking boss Pero primero Vamos a agarrar A mini Goongar ¿Están viendo este boy? ¿Están viendo este boy? Este vato Destruye, wey Este vato destruye, wey Sí, es el power, wey Es el power ¿Qué van a saber, chamacos miedos? Yo soy Muy bien Continuamos con las partidas, gente Continuamos con las partidas Entonces Vamos a tirarnos Aleatoriamente Bueno, aleatoriamente Ni siquiera tengo un plan Simplemente vamos a tirarnos Por la intersección de concha y coral Y cierro pariente Y a ver qué sale, gente Vamos a tirarnos A ver qué sale Ya veo gente corriendo por acá Aquí viene a escopeta Hay que evadir Bueno, chinga su madre Voy a agarrar la escopeta No más Para más placer Soy el boss, gente Imagínense que hay una pinche cámara lenta Y una canción bien chingona No, no es cierto Pero bueno Soy el pinche boss Y a mí nadie me mata Porque soy el boss Soy el boss, gente ¿Y qué significa el boss? Soy el que El que El que Tiene su perfume de la coste Hugo Boss No, no es cierto En fin Vamos a matar a todo Lo que se nos atraviese A base de El boss Porque arriba Como unimos Chingada madre Me va a comer uno de estos Chinga su madre Me va a comer otro Chinga su madre Que estamos aquí Chinga su madre Aquí hay dos Chinga su madre A la dieta Ahí está Estamos esperando Que pase cualquier cosa Gente Cualquier cosa Cajita ¿Dónde está la cajeta? Esto está la quinta madre Pero vamos a pelear No hay pedo Vámonos por ella Way not, gente Way not Podemos ir a pelear Podemos ir a pelear Way not Pero déjalo marco Ahí estaba la caja Ahí estaba la caja Probablemente fallé Pero por ahí está la caja Podemos llegar Podemos llegar Nomás para encontrar Lo que quede de la caja Pero pues Igual No pasa nada, gente Tranquilos Soy el boss Mira, mira El pinche parro Si me gusta perro Soy el boss Soy el boss Soy el boss Me van a decir Que no se la creyeron Me van a decir Que no se la creyeron En serio Estuvimos tan cerca Que pinche boss Que macho Que hombre Pero pues El vato tenía escopeta Y no podía Repararme Probablemente hubiera tirado Una granada Y hubiera sufrido Pero ya ven El boss Es que te ve I'm the boss I'm the boss I'm the boss I'm the boss Oh, un panda Pero yo soy más chingón Y más perrón Y más suculento Que tú Pinche panda Fugroso I'm the boss Que pedo con tu canción, amiga Un espectador Oh, la verga I'm the boss I'm the boss I'm the boss Rick now Que mamón We Andale Síguele Síguele No hay pedo No hay pedo No hay pedo Seguّ Segu although No hay pedo Tú No, no, no.